10 años Amigos, entramos en el da para darse del día de la fecha, eh Da para darse del día de la fecha Acá de decir algo fuera del da para darse Que mandaron un mail Te acordás que nosotros estamos ayudando a Sebastián A que vaya, eh Está muy cerca, estamos a 150 mil dólares de lograrlo Si bien, eh... Si bien parece un montón Bueno, la meta son 974 mil O sea que se hicieron, este, más de 800 mil dólares Se recaudaron, así que nada Muy contentos, así que mañana le podemos hacer una nota también Que, que viene bien para refrescar Falta muy poco, creo que está por viajar igual Así que mañana lo haremos La página es todos por seba.com.ar Falta muy poco Bueno, ahora si nos metemos el da para darse Tenés al primer oyente ¿Cómo le va? Buenos días Hola Qué día, ¿no? Hola Está la subasta Eh... Con las palabras de Jimena que son imposibles No, no, no Cuidado Hijo, tranquilo ¿Eres tonta? Sebastián, buen día ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, querido? Voy al segundo porque la primera está con algunas dificultades ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, 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 amigo Este... Contanos, ¿a qué dedicas, Sebabos? Trabajo en un juzgado penal Bien, siéntame, siéntame, siéntame Sí, siéntame, Sebastiáncito ¿Estaba distraído? No, de ninguna manera Estaba esperando el pie Eh, Sebastiáncito, buenos días ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo le va? Bien, ¿tiene alguna causa de esas Que son muy conocidas por la opinión pública? Eh... A ver, hoy en día... No, hoy en día no ¿Y manejó alguna...? Cerca... Cerca de acá, dos cuadras Hay una muy importante Que es... Hay unos videos dando vueltas Por los noticieros de San Martín De unos jóvenes menores de edad Que, bueno Ya saben la historia, me parece, ¿no? ¿De Moreno? Sí, lo de Moreno No, no, no San Martín, San Martín Afuera un boliche Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Pero Moreno fue hace poquitos Hace 15 días, una cosa así Sí, igual nos referíamos más de repente Quizás a causas de encumbrados políticos, por ejemplo Sí, de esas han pasado por mi mano No sé si recuerdan Eh... El tenente de Samuel Cadilino Cadilino lo necesito yo No, sí, sí Nos recordamos perfectamente Sí, sí, sí Si lo recuerdan Esa caso pasó por el juzgado también Y hace dos años En el... En el banco Río de San Miguel Eh... Hicieron un volquete enorme Como diez tipos Sí, y siéntame Y cúlpeme Ah, déjeme ¿Agarró algún chorro de todo esto que está nombrando? No Yo con mis propias manos no No, pero... Muchos sí Bien, bien, está bueno ¿Qué porcentaje hay de causas que llegan Que después terminan... Completo la pregunta vos que estoy refriado ¿Cuántas causas de las que llegan terminan fallando a favor o en contra? Pero terminan Porque estamos acostumbrados que quedan ahí en el olvido En el olvido Y un 70% ¿Un 70% queda en el olvido? Queda en el olvido totalmente Qué linda lo que me contás Tiene más Muy esperanzador ¿Y usted a quién le quiere dar? O sea, perdón Se resuelve solo el 30% de los casos Correcto ¿A quién le quiere dar, Ceba? A Tamara Está bien, pero ¿quién es? Tamara es una compañera de la facultad de hace muy poquito Yo estudié de derecho Eso también La conocí hace muy poco Si bien cursamos tres veces juntos ¿Cuánto? Y tres semanas creo que van Ajá Tres semanas ¿Fueron a bailar? Fuimos a bailar ¿A dónde? En los tres días de conocernos ¿A dónde? En Boliche ¿Dónde queda? En Uruguay y Santa Fe ¿Eh? Ah, bueno Uruguay y Santa Fe No era para ser tan específico En Capital En Capital, sí ¿De ahí se besaron? Sí Ahí sí Sí ¿Y no pasó nada más o grupal? No, no Más que eso no ¿Fueron a la grupal o fueron personal? Eh, una salida grupal de bastante personas Uy, qué lindo es la grupal cuando elegís la que te gusta y se da, ¿no? Sí, 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 fue impresionante Bien, porque además tenés que competir en la grupal Exactamente, aparte demostré donde estaba mi terreno en el primer momento y listo Una pregunta Lo primero que tenés que hacer en la grupal es marcar territorio Y eso tiene que ser cuando empieza la salida Porque si no, si ya se la agarra otro primero, ya te das cosas Tenés que empezar a competir, en cambio, si vos agarrás primero, listo Esto va a ser lo mío toda la noche Es cuestión de tiempo, está todo bien Pará que Tabi que te diera una pregunta Sí, sí, mándale un beso cariño Pero yo hace mucho que estoy de novio No me acuerdo cómo se besa por primera vez ¿Cómo te das cuenta que la otra persona te quiere besar? Eh, y por mirada, porque las minas te agarran el brazo Te tocan el hombro, se te acercan, te miran más profundamente Yo sigo esos gestos Bien Te agarran el brazo y el hombro Y el hombro, sí Sí, eso fue lo que me pasó en este caso particular Bien, agarró el brazo y vos dijiste agarró el brazo La beso Adelante la beso Igual le está enseñando a operar azúcar, pero bueno Perfecto ¿Cómo? Le está enseñando a operar azúcar Es gracioso que un cabrón te diga a vos, Calle, cómo tenés que darte cuenta cuando una mina te quiere besar Ah, para Bien, cari lindo Cari lindo Sebastiencito, Sebastiencito, ¿tienes documento al día? ¿Cuánto al día lo tengo, sí? ¿Está seguro? Fíjese, ¿por qué guarda? Porque tienen vencimiento los documentos ¿Y uno lo lleva encima? No Señor En este momento no lo tengo encima, tengo encima la cédula de la Policía Federal que la tengo al día ¿Te conté cuando fui a Brasil en auto con la cédula vencida? Sí A mí no Ahora contame, ahora vamos a llamar, llamala, llamala, llamala Escuchame O sea, vos le querés dar, la besaste y querés darle como para cerrar el tema Tal cual Perfecto ¿Por qué sabe? No Vos también, vos lo que querés es No, es un sistema horrible, pésimo, malísimo Falta de oyentes, antes no se buscaba más gente No se responsabiliza por los efectos que el siguiente llamado pueda generar en la vida de los oyentes Ellas en el ámbito laboral coyugan o particulan cualquier perjuicio que resulte del mal uso del aire Es de la responsabilidad de los oyentes y este exime de cualquier tipo de responsabilidad No, es un sistema horrible, es un sistema horrible, es una persona que le encendiese en FM Metro escuchas? Hola. Tami. Sí, no te escucho bien. El chino. Bueno, para ahora no puedo hablar, hablamos después. No, 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 una cosa muy cortita. ¿Qué? Sé que estás laburando, pero ¿tabas una pregunta? Sí. ¿Da para darse? Sí. Listo, después te llamo y arreglamos, un beso. Dale, un besito. Chau, chau, chau. ¡Bien! ¡Chino! 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 Te digo, había un sendero y simplemente caminé. Si a vos te decía el chino, a mí me dicen el negro. A mí me dicen más negro porque soy chocarista, así que fíjate. ¿Por qué soy chocarista? ¿Por qué soy chocarista? Autodiscriminado. Y hay un sector de... ¡Para, negro! Te dijo que sí, loco. Te dijo que sí. Te dijo que sí, viejo. Andá, te felicito. Un laboratorial. Lo que no entendí es si pensaba que eras vos, porque tu voz no era. Eso es lo que me preocupa, pero bueno. Espero que no te daba cuenta que era yo y no, vos también. No, no, yo no, pero cualquiera. Un beso. Chau, abrazo. ¿Está buena, Tamara? Bastante. ¿Cómo bastante? ¿Cómo bastante? Bastante buena. Está bien. Bastante. Está enamorado, le quiere dar. Un beso, chau. Vamos con Rocío Buendía. Buendía. ¿Dónde estabas, Rocío, antes? No, estabas medio colgada, sin el laburo, por eso. Sí, sí, pero... Pará un minuto. Tenemos un oficio. Pará. Un oficio. Un saludo a Carilino. Rocío, vos viste la temporada 3 de 24, la del virus. Por Dios, flaco, me pones y me descubro, andate. No te queremos, no entendés que te estamos echando. Pero no entendés que la estoy rompiendo. No queremos que se quede. Se va a resentir la decepción. Por teléfono. Por favor, andate, andate acá. Me voy, me voy, me voy, me voy. Te vas a aplaudir. No, no, que se quede. No, no, que la vas por teléfono es allá, que se vaya a rescatar. No, por teléfono no, pero no. De verdad, cuídalos, de verdad, nos hayan llegado. De razón, igual es alergia. Alergia no contagiada. Salida acá con eso. No, 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 no. Alergia no contagiada. Alergia. Es un buen vídeo que se quede. Rocío. Rocío. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿De qué trabajas, Rocío? Soy acá, administrativa. Administrativa, perfecto. A este pibe que le querés dar, estoy leyendo en tu historial, que lo conociste por Facebook. Exactamente. Ajá. ¿Cómo es el tema? ¿Viste fotos y él vio fotos? Claro, no. Nosotros que escuchamos la misma música. ¿Qué música escuchan en común? El reggae music. Reggae music. Reggae music. Te gusta desde Marley, Peter Tosh. Exacto. Gregory Isaac. Esa es el agua. El vibration. El agua. Yellow man. Yellow man. Bien, excelente. O sea, son drogaditos, rociaditos. Sí, sí. Claro. Y sí, no queda otra. Qué lástima. Hablan cada día por mensaje de texto, por teléfono o por el chat de Facebook. Claro. Todavía nunca se vieron. No. Quieren arreglar para que pase algo y le quiere dar. Ahora la pregunta es, ¿vos cuán parecida sos a la foto que tenés en Facebook? Para ver él cuán parecido puede llegar a ser. Te mostraste al cual sos o elegís las mejores fotos para poner en Facebook. Eh, no. Tengo ochocientas mil fotos, así que imaginate que salen algunas bien, otras mal. ¿Cómo era tu nombre? Rocío. Rocío. ¿No se puede decir públicamente o no? ¿Qué cosa? ¿El Facebook? No, no decís tu nombre. No. Pero no hay una parte pública. No, bueno. Rocío Fernández igual. El viernes las vemos las fotos. A mí buscarte como Andrés Pérez que estoy también. Perfecto. Así que como que estoy muy... No es tan buena la que salen. No, pero Rocío Fernández. Hay una que sí. Hay una que sí. ¿Estás viendo Andrés? Si es esta, está todo bien. No, pero Rocío Fernández debe ser el nombre más popular o uno de los más populares. Sí, está en la agencia. Ah, ah. Promotoras y modelos. Bueno, ahí la que promotora y modelo. No, porque sale lo último que buscaste, por eso. ¿Usted es promotora y modelo? ¿Qué fue? ¿Cuándo estaba en la torre de agarrarte la compu? ¿Naciste en el ochenta? No, tampoco. Caramba. No. Bueno, así como... Igual no estoy. En el Facebook soy como Rocío Fernández, así que no me vayas. Ah, bueno. Esa es avisada. Esa es genial, eh. Bueno, justo viene esta semana la promotora esta de entrevista. Escuchame. Escuchame una cosa. ¿Y cómo, qué estás? ¿Como qué? ¿Como qué estás? ¿No estás como Rocío Fernández? ¿Cómo estás? Rochi. Rochi. Ah, eh. No, no me va a ganar. No, no quiere. Lo bancáte la... No quiere. Lo va a decir. Bueno, dale, dale. ¿Te lo doy? Sí. Lo va a decir. Tanto, ahora, para este momento podrías llegar porque hay miles de chabones así, pegando la computadora. Se cae Ugi. Cualquiera. Hay miles de personas con la mano en la computadora. No te quiero obligar a decirlo y tampoco ya puedo ser el que lo baje, pero pensalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor? Listo, se bajó, me parece bien. Mejor. Dejemos la intriga. Dejemos la intriga, sí, sí, sí. No daba, bueno, bueno, bueno. No daba, se caía. ¿Para qué jugamos? Qué gracioso. Yo juego para el programa y en este momento lo mejor es esto. No, no, pero ahí se decían con chabones así están, con las manos así. Hay gente que había dicho, no, deja, no voy a almorzar. Y bueno. Bueno, Rosy, ¿a quién le querés dar? Bueno, a este chico, Pablo. Ajá. ¿Querés dar el nombre por Facebook para buscarte? No, 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 no. ¿De dónde es, Pablo? Ah, el Facebook. Qué bordo, claro. Pero está bien. Te parece que está bien. Habíamos arreglado para vernos la semana pasada. ¿Y qué pasó? Y iba a venir para casa. ¿Y qué pasó? Y yo me agarré anginas mal, con fiebre, con todo. ¿Se dice anginas? No, anginas. Es plural. Para mí es anginas siempre. Ah, no sé. No, es en plural, es anginas. Yo siempre me agarro una sola. No, pero es plural también, unas anginas. Tiene voz gruesa, Rocío. Sí, estoy con anginas también. Claro, claro. ¿Estás bien o sos medio machona? ¿Eh? No. Por la voz, ¿no? Más o menos. Tengo dos hermanos mayores, varones, así que no... ¿Tus medidas cómo son, Rocío? ¿De altura, me hablas? Sí, sí, de altura. Vamos saltando, ¿no? 1,76. 1,76. Ah, grandota. Sí. Exactamente. Bien, 1,76. Perfecto. Bueno, quedamos ahí. Esto en basta sale mucho mejor. Bueno, llamémoslo, dale. Llamémoslo. Dale. Bueno, en definitiva los dos quieren, pero quieren conocerse. Te hago una pregunta. Si arreglaste una salida por Facebook y te ves y no es lo que vos pensabas, ¿qué hay que hacer? Uy, no te doy idea. Ah, nunca te pasó. Ah, nunca saliste con un video de Facebook. Eh... Sí. La foto no tiene 100% de fidelidad, pero se acerca lo que uno es. No, tampoco. Igual, siempre hablamos por camarita también. Uy, tío. Ah, la webcam. La webcam puede engañarte. Es un mensaje. No. Mal momento. Mal momento. No te la puedo creer. Tranquila. 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 Esta está más caliente. Tranquil. Tranquilo. ¿Cuántos contactos tenés en Facebook? Le damos una pregunta. Si no atiende... Sí. Llamemos una vez más. Si no atiende, da tu teléfono y vas a tener opciones para elegir. No. O tu Facebook. Tu Facebook, tu Facebook. No el teléfono, el Facebook. No, no. Sí. Y total, si vos... Tengo segunda opción. No. Ah, pues, vale. Llamar una segunda opción. Ah, ya te quedé el nombre. Ya fue. Ya fue. Dale. Dale, ya fue. No pasa nada. Total, son cosas. No, no. Por favor, te lo pido. Rocha. Platícalo. ¿No atiende? Ro. No atiende. No atiende. Ro. Ay, la puta madre. No, señora, por favor, está al aire. Ay, perdón, perdón. Acá cuidamos mucho el vocabulario. Pero dijiste que tenés una... ¿Tenés una segunda opción o no? Otro que le querés dar. Ah, mentira. Bueno, da el nombre. Da el nombre. Bástalo. Cabando. Ahora hay 25. Next. Eh... Bueno. Bueno. Se terminó. Lamentablemente no atendió. Se terminó. Sin el nombre, sin el pibe, sin nada. Un beso, Rocío. Chau. Un beso. Chau, chau. Marianela, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Marian? Todo bien. Escuchame, vos sabés que ninguna mujer falló si atiende el flaco en el lapar a darse. Nunca le dijeron que no a una mujer en esta sección que lleva mucho tiempo ya. Sí, sabía. Sé todo sobre Marianela. Cuéntame. Todo el pelo sobre mí. ¿Te cuento? Sí. Es petiza. Sí. Flaca. Tiene el pelo largo, morocho. ¿En qué pifio hasta ahora? ¿Todo? Eh, no soy petiza. Pará, unos sesenta y pico. No, un poquito más. Setenta. Setenta y uno. Ponete. Más o menos. Se separó hace unos dos años aproximadamente. ¿Dos años? Claro. Parece poco. Bueno, hace poco. Así que ya. Pero si te disculpen, ¿qué pasó con ese ex novio? Señorita, ¿cómo se llama? A Marianelita. Nada, nos peleamos en el verano y bueno, quedó ahí. No hace poco, medio año ya. Claro, medio año. ¿Por qué se pelearon? Me... ¿Eh? Me dejó mucho. Él era una oveja. ¿Por qué te dejó? Excelente. ¿Por qué te dejó? Eh, nada. Le gustó la fiesta, parece. ¿Le gustó la fiesta? ¿Y a usted no le gusta la fiesta? Eh, no, bueno, me conocí después de la fiesta y bueno, ahora estoy sola. Está volviendo. Quiso volver, pero ya estoy yo. Ah, cuando él quiso volver, vos no quisiste. Exacto. Ajá. Cuando decís, le gustó la fiesta. Exactamente, ¿a qué te referís? Eh, no, bueno, me quedó mucho de salir y nada. Más, me salí con amigos y bueno, de repente a fin de año empezó a salir. Ajá. Bueno, lo perdí. O sea, se liberó. Una vez que se cansó de salir con amigos que dijo, ya está, hice esto, esto y esto. Dijo, ¿sabes qué? La pasada mejor con Marianela, quiso volver y vos le echaste fli. Claro, digamos. Bien, muy bien. Bien. ¿Y estás convencida de eso? Sí, estamos convencidas. Bien. ¿Por ahora? Por ahora sí. ¿Y a quién le querés dar ahora que en tu propia fiesta? Eh, al hermano de mi mejor... ¿Al hermano de tu mejor amiga? ¿Tu mejor amiga sabe de esto? Más o menos, se lo imagina, no da tanto, pero... Ay, 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 ay. Es muy mujeriego y no le da mucha bola, le tira palos pero nunca recibe respuesta. Exacto. ¿Qué edad tenés, Marianela? Una. 21. ¿Sentís que no te quiere dar porque sos la amiga de la hermana o porque no tiene mucha onda? Sí, sí, por eso. O sea, fue el tema de charla y siempre estaría eso. No, por mi hermana, qué van a decir, lo sé. Pero, perdón, vos sabés perfectamente que tu mejor amiga puede enojarse. Sí, no, no, o sea, yo no... O sea, mirá a Flor, me pasa esto, Flor se llama a mi amiga, Flor me pasa esto y bueno... Ya vemos, no importa, da para darse la amiga. Sí, no es nuestro tema, pero estás poniendo en juego tu amistad por una noche de sexo porque ni siquiera estás enamorando. No, no, pero no se va. Arroba del corrector dice, es angina, pero se usa más en plural con el mismo significado que en singular, tal como dijo Nico Cayet, o sea que los dos tenemos razón. Sanjina, yo sabía. En el mundo no se concibe eso igual, uno de los tiene que tener razón. Para mí, Sanjina. Tres preguntas, la tercera sería para darse y si necesitas agua, pedir. Perfecto. Yo sí te voy a ir a... Andá, que te van a dar una medalla porque darte... Dos medallas te van a dar. A vos te van a dar dos medallas. Una por boludo. Y la otra... Y la otra por gira por bebé. Dos medallas. Hace mucho que no dejamos. Claro. No, no atiendes nada. Otra, viejo. 2009 las medallas. No hay nadie de ahí. Clásico 2009. 100 para 2009. Sí, me acuerdo. No atiende nadie. ¿Qué hacemos? Marianela. Ahora volvemos a... Bueno, hay otro. Hay otro, una vez más, ya mismo. Dale. Dale. Sí. Porfa. ¿Qué está haciendo él ahora? Está... Creo que... No. Está haciendo justo el break en el trabajo. ¿Qué dijo? Un break en el trabajo. Rompió ahora en el trabajo. Ah, se rompió algo. Sí, se rompió algo. El teléfono, parece. No, no. Ahí llamamos de vuelta y... No, no, no. Ahí atiende, ahí atiende. Ahí atiende ese voz. ¿Listo? Vámonos. Me... Él era una oveja. Che carcajada. Bien Harry. No te ponen gol porque su categoría nulo. Sí. Es muy celoso. Ha pedido... Con el ojo de halcón su ca... Rebe, su medida... Y te dan... Como... Cobraron. Che Felipe Solano no va a empezar, ¿no? Como sigue... No, no, no. Hizo un parque... Yo lo veo siempre igual. Sí. No me pareció. Pero el Pacto del Diablo fue... Cuando estaba con Rukauf. Claro, tenés razón. Sí. Eso yo he visto varios igual. Muy bien, vamos al último caso. Cómo estaban corriendo las pelotas acá hasta arriba. ¿Viste, no? ¿Viste corriendo? ¡Uf! Está afilado todo esto. Ariel, buen día, un beso, le mandamos a Mariana, no atendió David, no había teléfono, fue Eh, Ariel ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá andamos Bueno, siéntame Arielito, ¿cómo le va Arielito? Buen día querido ¿Qué tal? Buen día Bien, siéntame, ¿de qué trabajas? Eh, navego, manejo barcos Genio, genio Navego, manejo, barcos, la respuesta que a todos nos hubiera gustado de una vez dar cuando nos preguntan de qué trabajamos ¿Qué haces? Navego Navego, manejo barcos Pero, Javi, ¿y vos qué haces? Navego, manejo barcos Excelente el tono, ¿cay, Gitano? ¿Yo? ¿Qué hago? Sí Navego, manejo barcos Excelente ¿Yul? ¿Cómo qué haces? Remolco, barcos No, 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 dale Estamos jugando algo Perdón, perdón, perdón Si estamos jugando a todos y decimos lo mismo en nuestro tono, ¿por qué te querés destacar? ¿Por qué? No me destaco, soy el casi el laburo pesado No, tenés que contestar lo mismo, el tono es el que querés ser Y Chuka, ¿a vos a qué te dedicas? A los gotes De menos Ta, 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 gol me voy Vení, vení Eh, señor ¿Cómo era su nombre? Ari Ari, Ariel ¿Es tu trabajo eso o es tu hobby? No, 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 trabajo, trabajo Trabajo en recultores de puertos y barcos de transporte Muy bien, bien Y eso, digamos, ahí no se puede, no hay ningún tono en eso No, nada Porque el que maneja banco generalmente está en el bagalleo y en la cosita oscura Pero usted no No, 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 para nada, soy totalmente legal Muy bien, ¿a quién le quiere dar? A Natalia ¿Quién es? Una chica que conocí el sábado, estuvimos hablando un rato, yo estaba muy cansado, muy destruido Yo me quería ir y justo me senté al lado de ella y su amiga y me puse a hablar Y la levanté, traté de levantarle la autoestima porque la tenía muy abajo Y bueno, dice, y pegamos buena onda, parece, pero hay que, hay que acelerar un poco el tránsito Elegamos que no te pase esto ¿Qué? Ah, llamemos, llamemos Llamemos a, vamos a llamar Ah, ok, la llamamos, dale Dale Listo Ahí estamos llamando, ¿eh? Bueno Dale, dale, que no puede nunca funcionar Espera, que no hable él ¿Pero hay que elevar a Anclos? Sarpar Hola ¿Estás hablando? Hola 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 Dale, Ariel ¿Cómo quiere hablar? El que ponen siempre, ese, ese Ah, eh, pero este ciudadano, ese, como ¿Y si salía? ¡Ole! Si salía estaba bueno Sí, pero no había chance que salga Yo miraba, estaba ahí Estaba para hacerlo con su Yo dije, esto no puede funcionar nunca con los gente Una vez que tanto sale ¿Pero qué pensáis? Como que no sé Vos te subas a un taxi, estás escuchando Metro Y si, checo, no sé, y si Bueno, llamémosla, dale A Natalia Dale ¿A qué Natalia, Zucca? Zucca, con Natalia quiero hablar ¿Hola? Sí, con Natalia ¿Con quién quiere hablar? Con Natalia Ah, Natalia Sí, Natalia Espera un momento Dale A él la llamaron Eh, tierra, ¿a quién no le va a hablar? De Andy ¿Quién? Andy ¿Qué sientas, boludo? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se gasta el chip? Es esa cara, nena Vamos No llega Uh, estaba mejor el gag Qué día, ¿eh? Que Jessica Sirio recupere la vanija Que se había olvidado en un auto Los lunes es la parada Si esto nos pasa por querer hacer algo que no nos corresponde Natalia ¿Qué Natalia, boludo? No ¿Sabés que le quedé grabado esto en el contestador? Sí Bueno, vamos de vuelta una vez más Vamos Lo veo mal Lo veo mal Hay que probar Si no probamos No probemos Sí, bueno, pero ¿Para qué la gente se compra celulares y no los atiende después? Es excelente tu pregunta Ah, yo me pregunto lo mismo ¿Qué es eso? ¿Astende de flaco? Voy a ponerte un ruido ¿A qué te dedicas, Harry? Eh, no, navego Manejo barcos Gracias Go Jules Go Jules Manejo barcos Natalia ¿No hay otra flaco a la que le quieras dar? ¿Eh? ¿No hay otra a la que le quieras dar? No, en este momento En este momento, no ¿Y no hay otro teléfono? No, puede ser celular Nada más Sí Chabón, me parece que estamos afuera Por saber, ¿no? Hoy no hubo éxito con el... No Busca, ¿sabés qué? Tengo una solución igual Busca Rocío Fernández en el de Facebook Un abrazo, amigo No podemos llamar a un caso anterior de los que no tuvieron A ver, ¿se entiende? Ya está Ya está Amigos, 1344 fue la paranza de martes Es lo que hay Hoy es lo que hay Eh... Señores Nos vamos a una tanda Y después Giuseppe canta humo sobre el agua en vivo Chau En nuestra voz